Jornadas de tratamiento de la información en situaciones de violencia contra la mujer fue el tema central del taller organizado por la Superintendencia de Información y Comunicación desarrollada a nivel nacional de forma simultánea en los centros zonales del EQ911. En la siguiente nota les tenemos los detalles. Hablar del tratamiento de la información es muy extenso. Los periodistas sin duda estamos prestos a oír a la Supercom sugerir cómo es menos traumático o morboso realizar una nota sobre todo si hablamos de temas de violencia contra la mujer pues si bien es cierto al narrar o buscar su pronunciamiento estamos victimizando a la víctima, valga la redundancia. Tallado de la situación del tema, más que todo para quienes hacemos este medio de comunicación a veces no tenemos mucha experiencia, no hay mucho conocimiento y base a este taller y más que todo capacitación estar más adecuado en el manejo de esta información ya que muchos colegas y más que todos los que manejan periodismo no están muy adecuados al tema. Entonces con esto es una capacitación que nos convierte a todos a nivel nacional y más que todo como dijo Carlos a nivel internacionalmente donde tenemos que adecuarnos y más que todo manejar una información adecuada. Para Washington Barrisuelta Pineda cree que la base de cómo informar sobre temas de violencia sea este de género o de un accidente en el cual existan muertos y que por el hecho de ser una crónica tenemos que ser humanos al momento de relatarla pensamos siempre en los afectados. Considera que la base es cumplir la ley. Esperemos pues que todo esto pues que se ha dado pues en esta capacitación pues se aplique que es lo que más se quiere y pues lo que pues dijo nuestro querido pues superintendente Carlos Ochoa pues algunas cosas pues sirvieron ¿no? Pero esperemos, esperemos que se explique que es lo más importante. El evento se llevó a cabo a nivel nacional en los centros del ECU 911 en la que a través de la base central en San Borondón permitió que nos capacitemos los periodistas en todo el país sobre todo en el tratamiento de la noticia al momento de informar un hecho de violencia. Marta Contendo, Noticiero TV Oro.